¿Qué es el documento de la regulación financiera? 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 No queremos adelantar juicios de valor, pero en cualquier país del mundo esto resultaría muy grave. Incluso con privación de la libertad para quienes hagan estas triangulaciones y manejen recursos públicos de un Estado del que no tienen por qué hacerlo. Vamos a presentarle al IFE a través de la unidad de fiscalización mediante queja. Estas próximas horas para la investigación exhaustiva de este escándalo mayúsculo que representa la violación del Estado de Derecho en un país. La violación flagrante de la Constitución y de la legalidad. Pero también vamos a presentar denuncia penal ante la Procuraduría General de la República por probables delitos, delincuencia organizada, lavado de dinero y los que resulten. Y vamos a presentar también una solicitud de investigación a la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Nacional Bancaria para saber quiénes son los que entregaban ese dinero, no sólo del gobierno del Estado, se intuye, sino de la otra cuenta de Bancomer, cómo se depositaba, cuánto se depositaba por personas físicas o morales. Y por esa razón nos parece que es de una gravedad mayúscula. Está demostrado que el PRI y Peña Nieto utilizaron miles de millones de pesos. Ríos de dinero, dinero a raudales, para tratar de comprar la presidencia de la República. Yo les recuerdo que tenemos facturas para acreditar alrededor de 100 millones de pesos. Pero sólo 33 facturas. Calculamos que Monex emitió de abril a junio más de 4 mil facturas. Va a corresponder a la autoridad pedir toda la información, todas las facturas, para que quede claro cuántas empresas se usaron, cuántas tarjetas se repartieron, cuánto dinero se utilizó en esta operación. Luego, está lo relacionado con la compra de tiempo aire para los teléfonos. Repartieron millones de tarjetas con las imágenes de Peña Nieto. Estamos pidiendo que la empresa que facturó estos servicios dé a conocer el contrato lo que implicó la entrega de estas tarjetas. Cuántas fueron, quién fue el cliente, quién pagó el origen del dinero, el contrato que tuvo que haber hecho esta empresa con Telmex. Todo esto amerita investigación. Y luego, el caso de Soriano. Tenemos seis, ocho tarjetas distintas de Soriano. Soriano, 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 Soriano La verdad, se está abriendo paso y todo está quedando al descubierto. Hemos actuado de manera responsable, siguiendo todo el procedimiento legal, lo que establece la Constitución, las leyes. Así vamos a seguir actuando. Los adversarios no deben molestarse por eso, no deben los adversarios molestarse por lo que está escrito en la Constitución. Vamos a seguir luchando para hacer valer la democracia que no se viole la Constitución y que podamos inaugurar a partir de la invalidez de la elección presidencial una etapa nueva en nuestro país. Con un presidente interino, honorable, que convoque a nuevas elecciones a partir del respeto de los derechos de los ciudadanos, a partir del derecho que tienen los ciudadanos a elegir libremente a sus autoridades. Es mucho gusto compartir con ustedes estos momentos. Y ahora sí, muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Qué pasa con la denuncia contra Soriana por difamación? ¿Qué pasa con la denuncia? Yo le respondo. Pues que están en su derecho. ¿Pero usted se va a sumar a esa denuncia? Están, sí les digo a los dueños de Soriana, que están mintiendo. Que nosotros no incitamos a la violencia. Y les hago el llamado para que no se preste a una manipulación política. Ya los usaron bastante, convirtieron a Soriana durante la elección en la tienda departamental de Peña Nieto y del PRI. Con todo respeto.